¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Quédense con nosotros. Yo soy Ricardo Domínguez y hoy vamos a hablar de la personalidad de Dwayne La Roca Johnson, quien ha alcanzado un mayor éxito de lo que la mayoría podría haber imaginado. La lucha profesional llevó su estilo carismático a millones de personas y el mundo de la lucha lo adoptó rápidamente como uno de sus luchadores más queridos. Después de dominar durante años, Dwayne Johnson llamó la atención de los productores de Hollywood, lo que permitió a Dwayne ramificarse y encontrar el éxito como actor. Sin embargo, hay muchas razones por las que Dwayne saltó a la fama y sus altos niveles de éxito. Quédate con nosotros para que veas cómo La Roca se ha vuelto titán. El hombre es muy carismático. Cuando Dwayne está en público es muy carismático. Electriza la habitación como ninguna otra persona la podría hacerlo. Esto le ha permitido atraer a muchas personas. Todos solo quieren ver qué hará a continuación y este ha sido un punto importante de su éxito. Sin ser carismático, Dwayne Johnson puede que nunca haya pasado de una fama menor al mega éxito que tiene hoy. Posee una naturaleza competitiva. Ser competitivo ha sido la fuerza impulsora detrás de su éxito. Todo lo que hace, lo pone todo en ello, ya sea luchando o ya sea actuando. Si las personas lo trabajan duro, nunca logran sus sueños. Esto es algo que los separa de todos los demás. Él quiere ser el mejor en todo momento y no se conformará nunca con menos. Es muy entretenido. La personalidad tiene mucho que ver con su éxito, especialmente en la actuación. Dwayne siempre encuentra una manera de relacionarse con sus fanáticos. Ya sea la ceja de la gente o su radiante sonrisa. Él encuentra maneras de hacer que la audiencia se involucre más y más. Él es la persona a la que todos apoyan simplemente porque es muy agradable. Amigos, si este video les ha gustado, compártanlo con sus amigos y no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Dwayne aprende de sus fracasos. Cuando terminó su carrera futbolística y tocó fondo, Dwayne Johnson se vio obligado a regresar con sus padres. Su vida estaba en ruinas. Pasó 10 años entrenando para ser jugador de fútbol antes de que su sueño terminara. Sin embargo, atribuye esto a su éxito porque tocar fondo le hizo darse cuenta de que tiene que trabajar aún más para alcanzar sus dueños. Siempre se rodea de grandes personas. Decidir ser amigo de buenas personas cambió su vida dramáticamente. Si se hubiera quedado con la misma multitud, podría haber sido encarcelado. Sabía que ciertos aspectos de su vida tenían que cambiar, por lo que eliminó a todas las personas malas de su vida. Tomar riesgos le ha permitido a Dwayne Johnson aventurarse de la lucha libre a la actuación. Si no tuvo éxito en la actuación, podría haber dejado pasar su fama en la lucha libre. Como el deporte es muy implacable, el tiempo fuera podría haber resultado en que ya no sea un favorito de los fanáticos. Sin embargo, tomó el riesgo y se ha convertido en un actor muy exitoso. Él sigue sus sueños. Toda su vida tiene un propósito para Dwayne. No importa cuáles fueran sus sueños, convertirse en luchador, actuar o el fútbol, siempre lo hizo extremadamente bien porque no tenía miedo de seguir sus sueños. Sin ese impulso para tener éxito y ser el mejor, podría no haber sobresalido de la manera en que lo ha hecho. Dwayne Johnson siguió sus sueños, pero lo más importante, hizo todo lo posible para transformarlos en realidad. La Roca debería ser una inspiración para todos nosotros. Las decisiones que tomó en la vida son las que finalmente lo llevaron a su éxito. En muchas ocasiones pudo darse por vencido, pero se dedicó a apuntar alto y a convertirse en lo que es hoy. Poco después, se convirtió en uno de los luchadores más conocidos de todos los tiempos y ahora en un aclamado actor de Hollywood y un modelo a seguir para todos los que están dispuestos a hacer lo mejor que puedan ser. Gracias por acompañarnos, los esperamos en el siguiente video Estilócratas y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. ¡Gracias por ver el video!